...de actualidad política en esta jornada y sobre todo un tema que queremos encarar en la tarde-noche hoy que tiene que ver con una designación que se da en Cámara de Diputados que sorprende luego no tenemos mucha información de este caso, pero luego termina sorprendiendo a tratar de ser una persona que está en la Senat y que aparece luego en algunas llamadas en algunas comunicaciones que podrían tener que ver con el narcotráfico Sí señor, de hecho que, y recapitulando, antes de establecer este contacto la semana pasada se tenía conocimiento de que el agente de la Senat, Mauro Ruiz Díaz funcionario, él y que estuvo incluso como jefe de una dirección de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas, había dejado ese cargo y fue comisionado de la Senat, se pidió su comisionamiento a la Cámara de Diputados nada más y nada menos que dentro de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico hasta ahí todo normal que un funcionario de la Senat, que un agente de la Senat vaya comisionado a una comisión así de la Cámara de Diputados no sorprende lo que sí sorprendió y que fue sumamente grave es que se dio a conocer a través de la propia institución de la Senat que este mismo funcionario aparecía y era sindicado como el encargado supuestamente de realizar filtraciones de datos sensibles del operativo Ultranza y el propio ministro de la Senat confirmaba esta información claro, y era supuestamente el informante de Miguel Ángel Infranalia Estío Rico estamos hablando del gran esquema de narcotráfico y esto a posteriori salta también con el nombre del presidente de la Cámara de Diputados por el documento porque él firma que él había firmado claro, entonces empieza a seguir el rastro del nombramiento y aparece el nombre de un diputado sí señor excruzada nacional excruzada nacional excruzada pero le vamos a consultar a él porque ayer en horas de la noche el presidente de la Cámara de Diputados rompía el silencio y decía el diputado, mi colega Jatar Fernández fue el que pidió, el que solicitó a través de una nota el comisionamiento de esta persona tan cuestionada en estos últimos días y ya se encuentra en comunicación con nosotros el diputado Jatar Fernández le agradecemos diputado por atendernos ¿cómo le va? buenas noches buenas noches, gracias a ustedes gracias por lo menos diputado tenemos entendido que está recuperándose de un cuadro de salud, de una operación así que gracias también por ese gesto para atendernos pese a estar en proceso de recuperación no, muchas gracias a ustedes y gracias por la buena onda siempre es importante el espíritu para la salud diputado, usted ahora oficialmente ya forma parte de la ANR ¿verdad? de la bancada del Partido Colorado no, 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 yo sigo siendo de Cruzada Nacional solamente que formo bancada con la bancada del Partido Colorado ok diputado, ¿cómo le conoció a Mauro Ruiz Díaz? ¿cómo llega el nombramiento? ¿qué puede contarnos? en realidad nosotros estábamos trabajando en el proyecto de ley de la legalización de la marihuana y mis asesores habían hablado con mucha gente de la Senada, de antinarcóticos, de la policía del Ministerio de la Fiscalía de todos los ámbitos donde correspondía verificar y sacar sacar lo mejor que podíamos hacer para estos 42 artículos que tenía nuestra ley entonces ahí en esas conversaciones de ida y vuelta que tenían los asesores con la gente de la Senada se ofrece este señor Mauro a trabajar en el proyecto de ley y él está capacitado, tiene 18 años de servicio sabía el manejo de lo que es la lucha antigua contra la droga el manejo de las calles nacional, internacionalmente entonces a nosotros nos interesó el perfil de él para que trabaje con nosotros en el proyecto de ley y al decir mis asesores me recomendaron que pidamos un comisionamiento para que pueda ayudarnos más de cerca con lo que es nosotros importante la ley para ayudarle a los campesinos buscando la legalización de la marihuana buscando la legalización ahora, usted dice Mauro se muestra interesado en formar parte ¿es él quien le pide a través de otra persona su comisionamiento? o directamente así como usted dice ¿le sugieren el nombre? esa parte no queda claro él, yo tengo entendido que estaba sin función en ese momento y había sido director de, creo, de inteligencia estaba sin función en ese momento porque había cambiado ahora y nosotros por eso, como te digo, nos pareció interesante él tiene un perfil, un contenido, un conocimiento muy interesante para el proyecto de ley que nosotros estábamos haciendo ¿él llegó a través de un tercero a usted? o sea, ¿él mismo se fue y le dijo no, 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 en las comunicaciones que tenemos con la gente de la escena de la fiscalía o sea, mis asesores en tabla en conversación con él y él dice que en ese momento no tiene puesto y entonces pedimos su comisionamiento nadie lo sugirió, me parece algo normal tener un, si tener un herrero a la herrería tener un, o sea, nos pareció a nosotros normal eso ¿y colaboró él? con un tipo con ese conocimiento, esa experiencia ¿colaboró de manera interesante, digamos, diputado? yo creo que sí, yo creo que sí no, no hay por qué negar eso él tiene muchos conocimientos, 18 años no es poca cosa yo digo, es una institución porque en general, en general la gente de la escena no tiene una postura de descriminalizar o despenalizar la droga en general él estaba como a favor de una ley de este tipo no, esa parte yo no te puedo responder porque mi trato con él yo solamente hablé con él tres o cuatro veces mi trato con él era meramente profesional sobre la ley, no sobre lo que él pensaba era más técnico eran las preguntas, eran técnicas, rápidas, concisas y solución para ir para adelante porque estábamos apurados en presentar nuestro proyecto de ley que ya hacían dos años que veníamos trabajando en él entonces yo me vengo preparando desde el comienzo de mi campaña para tratar de lograr esto porque me parece que es el futuro de los campesinos y de sacarle de la pobreza sacarle de la indigencia darle educación darle acceso a otras cosas y me parece el camino yo vengo trabajando hace mucho y en ese momento nos pareció súper interesante hacer eso con él ¿Y te sorprendió, diputado? ¿Perdón que usted te sorprendió cuando te enteraste de esta situación y que aparece su nombre en unas posibles filtraciones? Por supuesto que me sorprendió sorprendido igual que ustedes pero yo soy de la postura de que no él tenía los méritos para el puesto ese que ocupó si él tuvo problemas en la institución anterior donde estuvo o hizo o no hizo esto es una cosa personal de él no tiene nada que ver con nosotros ¿Pero no le parece peligroso, diputado que una persona con una acusación en su contra tan sensible como haber proveído información a narcotraficantes de la talla de Miguel Ángel Infrán alias Tío Rico esté dentro del Congreso Nacional y dentro de una comisión que tiene que analizar proyectos relacionados justamente al narcotráfico? Yo no creo o sea lo que yo creo es lo que yo creo o no también tampoco es importante acá lo que hay que ver es si él es culpable o no y es una cosa de él con el poder judicial ahora mi pensamiento nosotros yo no puedo saber las cosas internas de los asesores para nosotros es difícil la situación porque yo no puedo elegir un extraño porque no lo conozco tengo que traer gente preparada pero son extraños finalmente y es difícil traer gente de confianza en nuestro entorno porque o si no pasa a ser nepotismo entonces nos encontramos una situación difícil ¿cómo trabajamos nosotros en la desconfianza? nosotros necesitamos la posibilidad de poder trabajar con la gente que nosotros conocemos pero yo no puedo tampoco poner una persona que no es técnica en el lugar de analizar un proyecto de ley tan importante como es el de penalizar una droga ¿vos no pensabas contar esto diputado? alguien que tenga técnico en eso ¿cómo? ¿vos no pensabas contar esto porque la información surgió después se saltó el nombre del presidente de la Cámara de Diputados y creo que recién ahí aparece tu nombre no habías dicho nada en tu caso no no, no pero no me pareció pertinente que yo diga nada porque no hay nada que esconder que en la comisión contra el narcotráfico es todo abierto las leyes que se van a hacer son abiertas no veo cuál puede ser la oscuridad que haya en la Cámara sobre este tema ahora por eso digo lo que él hizo anteriormente es una cosa que él tiene que dirige con la justicia pero vos no tenés una amistad previa no tenés un contacto previo con él ningún tipo de relación para decir que era conocido ninguna relación con él anterior a esto nunca hablé por teléfono con él lo vi cuatro veces solamente en el Congreso es todo eso en eso quiero ser claro y el motivo por el cual piden su comisionamiento a la a esta comisión de lucha contra el narcotráfico era para poder tener un nexo que trabaje dentro de la comisión por su proyecto no era para que nosotros podamos tener una persona muy capacitada que nos ayude con nuestro proyecto de ley y de paso también iba a servir como herramienta a la comisión contra el narcotráfico por supuesto pero usted no forma parte de esa comisión diputado no 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 yo no forma parte de esa comisión y tu postura perdón diputado saliendo un ratito del tema tu postura es legalización absoluta digamos de todas las drogas o solamente del cannabis no 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 mi proyecto él es solo sobre el cannabis para cualquier uso si yo te puedo enviar por pdf tiene 42 artículos es muy completo y es muy lindo ya diputado después de que salta el nombre de Mauro Ruiz Díaz como supuesto topo entre comillas del operativo ultranza usted se volvió a comunicar con él yo nunca luego me comuniqué con él no no hubo un encuentro o por lo menos a llamarle o a mandarle llamar que pasó no no la verdad que no la por eso te digo la parte personal de él a mí no me interesa a mí me interesaba la parte técnica del individuo que trabajó mucho tiempo en la senad que me podía dar buenos argumentos más a mi proyecto de ley eso es todo lo que yo vi en esa persona usted cuando solicita el comisionamiento de Ruiz Díaz a la comisión de diputados yo creo que fue en noviembre la fecha no tengo acá y desde esa época usted ya estaba trabajando en este proyecto ¿verdad? porque tengo entendido que el proyecto se presenta en abril hace dos años estoy trabajando antes cuando quería ser diputado ya estaba trabajando en él diputado una pregunta no sé si tiene mucho que ver con el caso pero quería hacer usted tiene contacto con Diego Benítez quien era dirigente de la Olimpia no la verdad que no está involucrado en un caso de narcotráfico también no la verdad que no ningún tipo de relación diputado no 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 ningún tipo de relación ok diputado viendo un poquito todo lo ocurrido a usted ¿cómo lo toma el momento en el cual se entera de estas filtraciones o de estas sospechas que había sobre Mauro Ruiz Díaz? como te digo es una cuestión personal de él uno sabe lo que hace y cada uno es dueño de su comportamiento claro pero es una cuestión muy sensible que se está hablando de alguien que pueda filtrar información a redes tan grandes del crimen organizado ¿no le parece? no estoy de acuerdo contigo pero ninguna información mía no va a poder filtrar porque nosotros estamos haciendo un proyecto de ley que es público y lo que sucede en la comisión contra el narcotráfico también es público todo el tiempo ¿a través? no se puede filtrar nada dentro del congreso si son políticas públicas las que nosotros tratamos de hacer claro pero como que se tiene una cercanía mayor a ciertos espacios también desde ese punto de vista nomás lo que algunos diputados y senadores encuestos cuestionaban ¿verdad? no en eso estamos de acuerdo por eso yo pienso que es muy correcta la decisión del presidente de Raúl la torre de sacarlo rápidamente ¿hablaste con la torre diputado? no 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 me pareció conveniente pero no creo que puedan decir ahora que soy cartita ¿verdad? porque siempre me acusas de ser cartita y de no ser más cruzada nacional bueno y ahora este tema también es interesante en el sentido de que cierto que este es un caso muy particular pero en general también estas recomendaciones como decías al comienzo se dan muchas veces sobre personas que realmente solamente conocen una parte digamos de sus servicios no no todo lo que puede no todo el comportamiento que puede tener un asesor de este tipo digamos claro eso por eso le digo para nosotros es difícil porque si yo tengo otra gente técnica no nos expone a a esta clase de situaciones ¿verdad? aparte yo yo también soy de pensamiento que también vamos a discriminar si es que empezamos a funcionar de esa forma ¿verdad? porque si alguien tiene una duda sobre algo vamos a sería sería vamos a discriminar si es que lo dejamos a alguien sin un cargo porque tiene una duda sobre alguna cosa ¿verdad? en el momento hubiera ocurrido no te hablo de este caso sí porque esto tiene que ver con el narcotráfico es un tema muy sensible yo respeto mucho encima ¿verdad? pero no me no me o sea no 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 me asusta tampoco ¿verdad? porque yo quiero que se legalice el marihuana eso va a hacer que yo creo que grandes negocios dejen de funcionar también ¿verdad? claro con la idea justamente en general estos proyectos tienen esa idea ¿verdad? de justamente cortarlo ilícito para cortar con el narco aunque el narco después busca otros caminos también ¿verdad? y no y no y sí delincuencia van a fabricar los muchachos siempre para hacer ¿verdad? no no de cualquier cosa buena siempre si uno busca hacer lo malo puede hacer ¿verdad? no vamos a generar nada nuevo ¿verdad? en algún momento era el alcohol lo que lo que no era legal y se hicieron millonarios después se legalizó el alcohol igual se sigue haciendo millonarios con el alcohol ¿verdad? después puede funcionar la enterprise después puede funcionar la empresa diputado muchos cuestionaron el día de hoy incluso el reposo que les dieron a usted el reposo médico tenía un tuvo una intervención a finales de abril eso le conllevó un reposo usted volvió a la cámara la semana pasada y en estos días justo que salta esto vuelve a tener reposo eso era lo que a muchos le llamaba la atención en esta jornada no es correcto lo que voy a decir yo me retiré ya el miércoles porque me sentía mal cuando volví y volví antes de poder volver yo en realidad debería tener ocho semanas de reposo porque yo tuve tres intervenciones quirúrgicas y fue la última de una gran intervención que yo estoy teniendo un problema del hígado se estaba viendo si no es cáncer pero me parece no muy me parece muy invasivo tener que hablar sobre mi salud por una cosa así yo estoy haciendo contigo lo dije antes en los radios y me preguntan cosas que o sea ese nivel es mi salud esa parte por lo menos yo puedo mantener para mi no claro eso se respeta pero lo que yo decía nomás no tiene nada que ver diputado para aclarar nomás no claro yo no busco entrar en detalles diputado y disculpame si entendiste de esa forma mi intención no es buscar entrar en detalles de qué te pasó o qué pasa o qué estás haciendo sino que eso va a analizar no no diputado escúcheme por favor escúcheme por favor no 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 yo lo que le dije es que hoy muchos cuestionaron eso o sea a lo que voy es a lo que voy es usted dice no tiene absolutamente nada que ver lo que saltó lo que estalló con el pedido de comisionamiento con este reposo presentado eso nomás me parece también apropiado que usted vaya a aclarar justamente por eso es que le consulto pero por eso te digo tu valoración va a venir de cuán enfermo yo esté no 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 para nada que no sea bola el reposo y pronto diputado que me operé escorre en todos los medios que estuve una operación como porque como van a cuestionar algo así no tiene sentido no pero si vos no decís que está de reposo para nosotros acabó el tema si es un reposo médico y dispuesto así ni mencionamos ninguna dolencia de hecho diputado para no justamente no entrar en eso pero si te sentiste de esa manera te pedimos disculpas no era la intención simplemente saber no y yo digo nomás que es necesario saber la gravedad para tener la valoración y en eso es lo que no quería entrar finalmente me hicieron entrar en eso eso nomás por eso nomás no tampoco tampoco me siento molesto te explico nomás ok bueno diputado en concreto yendo al tema central vos nombraste a una persona que te recomendaron por su experiencia en la senad no lo conocías a nivel personal y no tenés en este momento ningún tipo de vínculo con él yo creo que tampoco porque como te digo yo cuando le pregunté a mis asesores le dije nosotros la agarramos en la senad que puta el tiempo es re preparado donde vamos a ver nosotros que el tipo hace si tiene razón yo claro no podríamos nosotros adivinar una cosa así no averiguaron sus asesores diputados tampoco con gente con otras personas de la senad porque en estos días saltaba a decir el propio ministro que ellos ya tenían algunos antecedentes dentro de la misma institución del mismo funcionario o sea esas informaciones tampoco llegaron a encontrar claro imagínate eso yo ahora leyendo todo estudiando todo lo que ocurrió imagínate eso si ellos tenían antecedentes de eso y ellos no hicieron nada que culpa tengo yo que no lo conocía ¿entendés lo que te digo? como ellos permiten que eso no suceda y es que ya tenían una información de que esto era así eso es una vergüenza ¿pensas que entorpece o que mancha un poquitito este proyecto que es tan interesante para discutirlo diputado ¿cómo? no te entendí bien no, pregunto si pensas que mancha un poco este proyecto digamos esta situación o que el proyecto independientemente esto debería continuar leyéndose y estudiándose no, al revés acá la víctima la víctima de la corrupción soy yo porque permitieron dejando que si ya tenía un problema con la con la justicia o ya tenía leyó un informe de que esto estaba sucediendo ¿cómo ellos permitieron que una persona así llegue hasta nosotros para trabajar como asesor nuestro? ahí nosotros somos la víctima en este momento ya entonces atención acá hay muchas formas de hacer cosas yo quiero ser muy cuidadoso a partir de ahora porque yo en mi buena fe me sucede esto diputado ¿por cuánto tiempo había sido el primer comisionamiento? porque después se pidió una prórroga también ¿verdad? sí se pidió una no 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 tengo en mente no te quiero en mente porque voy a decirte algo que no claro claro tengo el papel el papel por ahí pero no no mire como todos con este tema de salud no estaba muy adentro como te dije ahora empecé a leer a entender bien a seguir todo lo que sucedió y bueno escucha nos encontramos en esta situación ahora ojalá que podamos salir y terminar tranquilos esto y que en nuestro proyecto de ley no se vea como voy manchado por esta situación aparentemente se compró una camionetaza por ejemplo este funcionario también de un valor bastante más alto de lo que podría pagar con el salario no sé si leíste esto no eso aparte no leí pero te dije nomás una cosa yo tengo una camioneta no vale no vale nada entonces me va a ser medio difícil y yo veía que tenía una camioneta más linda que la mía creí que era eso ¿verdad? diputado nunca luego no vi la camioneta entonces diputado una cuestión a manera también de entender un poco cómo funciona el trabajo de ustedes como diputados ustedes tienen la posibilidad de recomendar o de solicitar mejor dicho el comisionamiento de algunos funcionarios se les dice pueden traer comisionados a tantos funcionarios o cómo es un poco la organización que se tiene en este caso con la presidencia no yo creo que vos podés hacer los pedidos de ahí a que te acepten o no yo no sé cómo funciona eso te voy a mentir no 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 claro soy nuevo en la política y hay ciertos ciertos manejos yo no que yo no comprendo bien que estoy aprendiendo también entonces de repente hay ciertas cosas que yo no manejo pero así a nosotros nos pareció pertinente tenerlo como técnico en ese momento y yo creo que también le habrá parecido pertinente a a quien a quien decide eso de tenerlo como técnico era muy interesante como pues yo si a vos te presentan y te pasan el currículo vas a decir que es interesante también ¿y le pediste explicaciones al doctor Zafuán? no ¿por qué le pedí le pedí le pedí le pedí le pedí le pedí como estamos preguntando nosotros en esa línea no más digo no como le pedí le pedí le pedí yo sé como él lo conoció el doctor Zafuán es el hermano de mi madre me crió y él es tu asesor diputado él es mi asesor sí él es mi asesor jurídico hay otros disculpame diputado que le consulté pero hay otros comisionamientos que usted haya solicitado a manera nada más de mirar nuevamente con lupa quizás en los nombres de varias personas como que queda imagino como usted para usted también la desconfianza de muchas personas con quienes trabajan me imagino no no yo la gente con la que trabajo la conozco bien el único conicionamiento que yo pedí era eso era mi proyecto de ley yo nunca toda la gente que tengo es toda la gente que yo conozco bien de confianza sí de confianza claro es una sí la cosa que vamos a hacer diputado gracias por tu tiempo y pronta recuperación seguiremos charlando en otro momento ya sobre el proyecto de ley si te parece gracias a ustedes muchas gracias bueno ahí está entonces lo que dice el diputado Jatar Fernández acerca de estos documentos reiteramos uno de los documentos hace referencia al pedido de comisionamiento que se dio el 3 de noviembre y el siguiente documento es en donde se solicita una prórroga para que el funcionario que es de la Senado oficial originalmente siga comisionado en la Cámara de Diputados y este segundo pedido de prórroga de comisionamiento entonces solicita y se envía como nota en enero de este año ahora es notorio que si hay dudas o la Senado tiene dudas sobre ciertos funcionarios porque no hacen por lo menos comunicaciones internas con otras instituciones del poder para prevenir sobre ciertas situaciones que se podrían dar en eso si tiene razón mucha razón el diputado Fernández porque él decía si la Senado ya tenía los antecedentes ahí en la mesa de este hombre que pasó porque permiten todavía que siga trabajando en estos temas que al fin y al cabo sean o no decía políticas públicas las que se trabajan en una comisión igual el estar en sí en ese entorno ya es una cuestión sensible claro que sí aparte de un cargo que deberíamos tener cierto cuidado ahora cuando andamos asesoros uno se imagina personas que no información aquí en puntos de vista y tenemos que hablar del ámbito judicial relacionado a un caso de corrupción en pandemia así porque apelaron desde la defensa de la ex titular de Petropar Patricia Zamudio aquella condena que se había dado conocer en su contra y contra su esposo José Costa Perdomo Patricia Zamudio quien era en época de pandemia presidenta de Petropar y su marido presentaron un recurso de apelación contra la sentencia que había dictado un tribunal por la cual resultaron ellos condenados a cuatro y tres años respectivamente de pena en el caso de la provisión de agua tónica sobrefacturada durante la pandemia ellos alegan que no se consumó la lesión de confianza y no hubo un perjuicio patrimonial Más novedades del ámbito judicial para hablar de este nuevo juicio que se inició contra Oscar González Chávez el hijo del ex senador difunto Oscar González Daer se inició en tribunales el segundo juicio oral para quien fuera concejal luqueño nos referimos a Oscar González Chávez hijo del fallecido Oscar González Daer el fiscal Francisco Cabrera en sus alegatos iniciales ante el tribunal refirió que el acusado omitió varias cuentas bancarias en sus declaraciones juradas de bienes González Chávez soporta cargos por declaración falsa y lavado de dinero después de haber sido confirmado la semana pasada como nuevo ministro de justicia hoy juró Rodrigo Niscora quien asume de esta manera ya de forma oficial el lugar que había dejado el renunciante Ángel Barchini el presidente de la república le tomó juramento en la mañana de hoy martes a Rodrigo Niscora quien asume de esta forma la titularidad del ministerio de justicia esto se da después de la renuncia de Barchini la semana pasada después de prestar el juramento en el palacio Niscora mantuvo un breve encuentro con periodistas y afirmó que recibió la encomienda del presidente de seguir llevando a cabo un nuevo modelo de gestión penitenciaria reveló que uno de los primeros desafíos de su gestión será contratar más de 890 agentes penitenciarios que es lo que hace falta para que empiecen a trabajar en las nuevas cárceles ubicadas en Mingahuasú y en Moscada Novedades también de la agenda presidencial se conocen nuevos destinos de viaje del presidente Santiago Peña que va a estar por Miami también por El Salvador Santiago Peña viajará a Estados Unidos y a El Salvador según confirmó el canciller Rubén Ramírez en Miami se va a reunir con grupos empresariales que estarían interesados en invertir en Paraguay también va a recibir una distinción internacional el próximo 31 de mayo asimismo va a asistir a El Salvador a la asunción al mando del presidente Nayib Bukele esto está previsto para el 1 de junio son las 20 tenemos que irnos si señor ya vamos cerrando puntos de vista gracias por la compañía del otro lado pero quédense porque ya viene dentro de segunditos nada más todo el equipo de CUAP hasta mañana no tra